Novalte ha celebrado este martes en Zaragoza la presentación de los nuevos servicios de su marca Cruz Pharma. En el Palacio de Congresos y ante más de 400 personas han analizado la situación del sector y han presentado su nueva imagen, más renovada, y su cartera de servicios. El cambio de imagen en sí es una imagen más moderna, más fresca, con las nuevas tendencias, pero fundamentalmente el fondo es lo importante, son nuevos servicios, muchos servicios para las farmacias, para que a su vez esas farmacias puedan darlos a todos los clientes y pacientes, todas las farmacias agrupadas dentro de Novalte, agrupadas dentro de la marca Cruz Pharma. Bajo el lema Vamos a Más, la cooperativa Novalte ha presentado su nueva aplicación para móviles y una tarjeta de fidelización. También se han detallado multitud de servicios que buscan ayudar a la gestión diaria, el marketing, incrementar la venta, ofrecer consejos o el asesoramiento de sus 3.500 farmacias. Vamos a presentar espacios de salud para el punto de venta, que son espacios de salud de dietética infantil y también de ortopedia para nuestros mayores. También van a tener un servicio de hormonalizador de piel y cabello en nuestras farmacias, van a poder poner ese servicio a sus clientes, también vamos a ofrecerles material PLV para hacer campañas sanitarias del punto de venta, y bueno, y otra serie de novedades. Para finalizar el acto, el humorista Leo Harlem ha sido el encargado de poner el broche de oro a las presentaciones.